¡Hola! Soy MAREX00XD y estamos aquí en un nuevo video de Super Mario Shinsen. Vamos a seguir con nuestras cosas. Vamos aquí. Estoy comprobando porque antes me he ido al puto micrófono. En otra prueba que he hecho. Flor Piranha Contraataca. Ah, he hecho el nivel de las monedas rojas, que era un coñazo. Como te lo digo. Ahora suelo coger monedas rojas por este sitio. Bueno, no he hecho que estaban. Y bueno, no lo podíamos hacer. A ver, vamos a ver dónde está la Flor Piranha Contraataca. Ah, bueno, estoy arriba. Por favor, no me toques, no puedo más. Por favor, no me toques. Por favor, no me toques. Por favor, no me toques. Estos putos bichos. Hay unos putos bichos que son estos. Estos más los huevos que otra cosa. Y ahora lo que estoy intentando hacer es... Buena intentando hacer un buen Juan. Y... eh... Y... Y con un truco, ya lo conoceis. Vamos, allá. No pasa nada. ¡Joder! Se ha tomado por culo. Te lo he fastidiado. ¡Pafara para ti! no ¡Vamos, cabriolos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Despierta de la siesta! ¡Me cago en todo! ¡Despierta de la siesta! ¡Por favor! ¡No te necesitas! ¡Batallar contigo! Espera, voy a esperar. La que venga aquí la quiero ya aquí. ¡No! 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 ¡Pine! ¡No! ¡No me variable! Me atacó a mí Es que te tira atrapunado, tío, no me voy a arreglar Ah, ah, ah No, me ha hecho guardar Me ha hecho guardar Suge ¿Dónde ves? Pobre mío, tío No sé si lo hacen en Chilo por el de los bichos o no No sé si lo hacen en Chilo Joder, macho No sé si lo hacen en Chilo No sé si lo hacen en Chilo Morra la boca Perú, 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 perú ¿Dónde está el pelo de cojones? Eh Otra No hay no Me cago, eh En la Planta Piranhaa esta, que está aquí atrás ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Le doy? ¿Y qué hace? ¿No puedo dar la de aquí o qué? ¡Suscríbete! ¡Ay, no me acuerdo! He levantado durante lasawkankind, con las Excaliburias Se firmó mucho ganas y ahora tenemos otra cosa. ¡Chistire! ¡A otra vuelta! Date una vuelta, ye perra Date una vuelta, ye perra Date una vuelta, ye perra Player Tipo coño Bueno, me interesa sanar Me voy a por eso Por esa bolita rosa Tiene aquí bolita rosa Vuelve conmigo Vuelve conmigo Queda conmigo Vamos a ver si estoy peleando ¿Cómo es que estoy teniendo una pelea difícil? Queda conmigo Queda conmigo Queda conmigo Ahí está Acá me gusta Acá me gusta Acá me gusta Acá me gusta Joder Me voy a morir antes de que voy a dar Joder macho Delante de nuevo conmigo por veneno Hachas en que también Eso jugamos todos eh? Tío voy a pegarlo Eh 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 Uf Pero vas a morir Haces de la cincuenta Pero vas a morir No morirías Hoy Morirías, madre Ah, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al primer vídeo. Muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al primer vídeo. Y bueno, a ver si llegamos a algo muy grande. Y ya está ahí. Y bueno, vamos a ver. Vamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos, nos lo quitamos antes de... Bueno, aquí estáis. No me has dicho ni acercarme de aquí a... ...y cada cinco días. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos. Creo que va a salir otra vez. Vamos a apagar la música. Es que va a salir de aquí. Puedes lanzarle Claves así. Un pequeño estil. Un pequeño estil. Un alentai. Un alentai. Un alentai. Un alentai. Pues ya estáis. Un alentai. A ver. Vamos a monte villanco otra vez. A ver, más niveles. El secreto del lago contaminado. Me cae. Otro secreto de mierda Hay que decir... Hay que hacer un jugazo con... Pues vamos a ir Pues tenemos que... Aquí tenemos que... Aquí tenemos que... Aquí tenemos que... Aquí tenemos que... Esto en verdad... Por ser del Gamecube del 2002... Lo que es... El juego... Es de mi año justamente... No tiene... Supuestamente por el tiempo... Tiene 19 años ahora mismo... Este juego... Tiene también... El mismo año... Este juego... Este juego... Va a salir del 2002... Y ahora... Tenemos... Pedazos... Del juego... No tengo... Ya quedan los pedazos de juego... Chaval... No te quedas loco... Esto que es... Conseguiste el... El turbo reactor... Mantén pulsado para salir... Timmando... Mantén pulsado R... Para dar potencia al turbo reactor... Y... ¡Corre! Más... Till... Se va... Cabra... Será cabra... Tu... 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 Till... Estoy hacia los huevos... Desde... Estos niveles... Porque creo... Que este era... El más difícil... A no ser... De que haya... Otro... Que me tengas... Hasta los huevos... Madre mía, empezamos bien. Empezamos bien, eh. Me quedo esto, por favor. Me quedo esto. Esto que hace por... No, no, no. No, 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 no. Que esto me pongo muy nervioso. Porque soy hasta los huevos de todo. Soy hasta los huevos de estos putos niveles. Estoy hasta los huevos de estos putos niveles. Estoy hasta los huevos de estos putos niveles. No, 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 no. Me voy a poner nervioso a la gente. Como a mí. ¿Por qué me ponen esto a mí? ¿Por qué me ponen esto? ¿Por qué me pones esto? ¿Por qué me pones esto a mí? ¿Por qué me pones esto? Si, es que me odias. Es que me odias. Me odias, lo sé. ¿Por qué me odias? Si. ¿Por qué me odias? ¿Por qué me... ¿Por qué me odias tanto? ¿Y por qué me odia tanto? Bueno, me han superado una vida de las que cogí. ¿Por qué esto me pone de mala hostia? Es que estos niveles son un puto infierno. Estos niveles son un puto infierno. Los recomiendo. Si queréis sufrir, los recomiendo. No, pero si queréis no. Pero si queréis no lo haga. Sí, en cada mundo hay oídos. Esto ya está, los huevos. Esto ya están, los huevos. Estos niveles, ellos. Como los odio. Estoy hasta los huevos de este nivel Ya estoy hasta los huevos de este nivel De todos estos niveles Estoy a... Yo estoy a hasta los huevos ¡Si! ¡яетos! ¡ проверяли! Efectivamente... ¡cabrón! No, por fin... POR FIIIIIIN ¡Ahhh! Vale, vale, vale Vamos para allá Muchas gracias, humo Vamos ahí, pobreta Vamos a quitarme yo esta puta Esto lo sé yo hasta ahora distante Quítame esta porquería de en medio Yo la hago así Cuidado 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 Siguiente Siguiente Cuidado 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 Muchas gracias Mario, mira hombre, el brazo está muy romano. Vamos a por más horas. Mario Sansan. Mario oscuro, anda suerte. ¡Ay, ya está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos atacando los huevos! ¡Pone mano, mano! ¡Pone mano, mano! ¡Vamos atacando los huevos! ¡Vamos atacando los huevos! ¡Que zorro! Esto va a bajarse ahí el cabrón, ¿no? Que no me peguez, cabrón. Ven, mario enano. Ven aquí, mariazul. ¡Mariazul! Ven aquí, mariazul de mierda. Mariazul de mierda, no huye. Ahí. Esta te la guardo. Guárdame esta. ¡Vamos! ¡Hujú! ¡Ocho ya, chaval! Flipas, flipas. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fu! ¿Qué le pido al cielo? ¡Ella gana también! Dios, tremendo, tremendo, tremendo video. Tremendo video. A ver, vamos a hacer... Ya, lo hacemos... Es que... Sí, lo hacemos. Ahora creo que son monedas rojas otra vez. Coñad. Las monedas rojas del lado. Nooo. No nos sentamos. No. No, esta mierda no. ¿Por qué me deberías tanto? Joder, mierda. found now. Guarín. No hay nada no hay nada. No hay nada. Quase decidí. No me voy a matar No Yo le he colgado una rama, macho Nada, nada, nada Mejame, mejame Mejame Vamos Vamos A ver Vamos 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 ¡Blooma! Tu borra- Satanás Conseguiste el propulsor Ponlo a plena potencia con R y sal disparada a la Estratosfera Yo creo que soy el mejor invento, mande un pulsador R para dar potencia y salir lanzado. A ver, sí, perdonad, pero en estas niveles prefiero caerlo. A ver... Voy a dar contena... Nooo... Ponen por esta. Y si, si... No voy a dar contena. No! Oh, qué cabrón. Me querían tirar. No iba a dar. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, como... Tra... Una, una... Una, una, una... Una, una, una... Una, una, una... Una, 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 una... Una, una, una... A ver si que piensa... A ver si os conseguís... Que ya... Que no es hacer esto... Que yo calculo distancia, chaval... No, 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 no. Vamos a calcular, vamos a calcular... Yo calculo unas distancias increíbles. Distancias increíbles... Sonras. Increíble, tío, es que increíble, tío, Es que... esto es increíble... Esto es increíble, no me dice. Esto es increíble, el incendio. Esto es la hútbol. ¡Ita gana! ¡Vamos, chavales! ¡Oley! ¡Madre mía! ¡Pero qué buenos somos! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cuánto tiempo llevamos? Creo que poco. 26 minutos. Suficiente para hacer otras estrellitas que estén por el mundo. ¡Vámonos a hacer esto! ¡Romper cajas! Hay vacaciones más malditas en este mundo. ¡Rompe todas las cajas en menos de 30 segundos! Si quieres probar, no sé. Si quieres probar. Es algo más nervioso. Yo que sé. ¡Estupendo! Eres el mejor. Muchas gracias. Hombre. 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 No sé cómo te llamas. Pangolín. Vamos. No sé si me ha llamado la palabra pangolín. No sé si me ha llamado la palabra pangolín. No sé si. No entiendo. 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 No me apetece llevar con tío. Me apetece ir más a estos sí. No te voy a estar mal. No. Estos sí. No. Estos sí. No estas a tu vellam. Este es otro de mi viejo. Estos están en presencia. Este creo que es un sol más vacío, eh. Que te lo dejan ahí hasta el huevo. Hay una enchoncita de gratis. Y aunque quedas ahí con el reactor, ya ves, tan tranquilita. Haces así. Haces así, ya ves. Luego vas así. Por así, ya ves. Ya ves. Y ya está. Ya ves. Ya ves. Y ya... Y ya está, ¿sabes? Más fácil no puede ser. Más fácil de estas tres no puede ser, macho. Bien, si tengo la pinta Bowser, ya ves. Vamos a preguntar a este. Ya ves. Es en mi armario, la princesa. Quieta, quieta. Es espantosa, no sé que está la princesa Peach. Pasa por ahí. ¡El chico de la princesa! 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 ¿Qué se supone que haces con tu vida? ¡El chico de la princesa! ¡El chico de la princesa! ¡Mario! ¡El chico de la princesa! 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 pero no lo sé bien no sé si pero... esto os lo voy a dejar para otro momento y esto os lo voy a dejar para otro momento porque me gusta joder ahí no no y ahora que ahora me siento más nada no y ahora vuela o no 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 y y y y Bueno, pues yo creo que vamos a ir a dejarlo ya Pues ya hemos hecho bastantes estrellas, bastantes soles en poco tiempo Bueno, en 30 minutos hemos hecho bastantes soles Y bueno, os lo dejo aquí, con Mario, mientras que voy a hacer el vídeo Muchas gracias por todo, darle like, suscribiros Leaos la descripción de los vídeos que pongo Y dar apoyo al primer capítulo también y a este capítulo Adiós, que vaya bien, gracias por todo